Cálmate, cálmate ya. Ahorita te vas a subir, idiota. Con el que te rífes con el pendejo ese de Chucky. ¡Pendejo Chucky! Entonces llamaron. Rápido, ven acá. Te llamaron a Chucky. Y ellos se iban a rifar. Te vas a rifar con el pendejo. Tú. Ustedes dos. Nomás despacio. Yo, yo con él te voy a ir. Despacio. Despacio. No te vas a locar, Chucky, porque... Chucky era un maldito. No te vas a locar porque te vas a dar en tu madre si te locas, eh. No te vas a locar. No me haces reglas. Tranquilo, tranquilo. No te vas a calentar. Dale. Despacio. Ya. Dos, tres. Tiempo, tiempo, tiempo. No te vas a calentar. Tiempo, tiempo, tiempo. Estoy diciendo que... ¿Por qué te estás volteando, idiota? Por eso te dicen el chuki Estaba bien pendejo el chuki Otra vez si te vuelves a pendejar Te voy a dar yo No debes de pelear así, pues que estás peleando con el culo O que, ya dáselo si te gusta Pendejo Uno, dos, tres Sale